¿Quieres hacer cine pero no sabes por dónde empezar? Hacer una película puede ser intimidante, pero un fin minuto, un corto de apenas un minuto de duración, es todo lo que necesitas para aprender los conceptos básicos de la realización de cualquier pieza audiovisual y poner a funcionar tus músculos creativos para seguir realizando cortos de mayor duración. Durante 5 días a través de clases en vivo, veremos todas las fases de realización, desde la concepción de la idea hasta la distribución de tu trabajo terminado. Cada día cubriremos una fase distinta de la realización, con tareas específicas para que al terminar el challenge tengas un producto finalizado que podrás mostrar al mundo y te dejará con ganas de seguir realizando películas. Acompáñanos durante estos 5 días en este challenge completamente gratis, en donde además tendremos nuestro propio festival con los Filminutos terminados. Inscríbete en el link que te dejamos abajo y comienza a hacer cine con nosotros, en mi pack. ¡Gracias! ¡Gracias!